Mejor quisiera estar muerto Mejor quisiera estar muerto Que preso patrúa la vida En ese penal del puerto Puerto de, Puerto de Santa María Sentinela, sentinela Tú has tenido la culpita Que pase la noche en vela Que pase la noche en vela ¿A dónde irá ese barquito? Que cruza la mar serena Tú no dicen que al mar Días, mamá es más Cuando eher el mar实 Días que la escuela ~? Pl Salvador sue Gracias. Gracias. Gracias.